Bendito San Juan Bautista, que fuiste elegido para anunciar a los hombres la venida del reino de Cristo. Guía nuestros pasos por las sendas de la justicia y la paz, y alcánzanos del Señor su misericordia y perdón. Glorioso San Juan Bautista, en mi desesperación te ruego que me ayudes en estos duros momentos. Necesito tu valioso auxilio para solucionar mis penas y miserias, mediante el Señor, para que me conceda, si fuera necesario, para la salvación de mi alma. Amén.